Luis Ángel Pérez, chef de profesión y después de muchos años de trabajo, decidió abrir su propio negocio que lleva por nombre el Centro de la Gastronomía. Es así como sus sueños se convierten en realidad. Todos tenemos sueños en la vida y la verdad que siempre me ha gustado lo que es el servicio al cliente, lo que es el estar en contacto con el cliente. He venido pidiéndole a Dios mucha dirección y yo le dije, señor, yo quiero un negocio y se lo expuse y le dije como lo quería, pero me sorprendió grandemente. La verdad es que estamos en un lugar muy estratégico donde podemos dar el servicio que en realidad queremos, estamos a la par del hospital. En este rinconcito del Diamante de las Segovias encontrarás una gran variedad de gastronomía con precios accesibles a la población. Queremos tocar un poquito de cada lugar, por ejemplo, hacer algo de comida china, hacer algo de comida peruana, un menú de buffet para el almuerzo. Tenemos costillas en salsa barbecue, tenemos para estos, a los niños que les gustan los nachos, los chilaquiles, contamos con nachos y chilaquiles. Tenemos el arroz chino, tenemos el lomo saltado, tenemos jalapeño. Nuestro mayor propósito es rescatar nuestra gastronomía nicaragüense, que vamos a presentar platillos de otro lado, porque se llama el centro de la gastronomía, sí, para que lo conozcan porque si les gusta, pues lo van a... Pero sí, queremos adentrarnos más de lleno a lo que es la gastronomía nicaragüense. Luis Ángel agradece infinitamente a Dios por hacer sus sueños realidad y que mediante su negocio podrá ayudar a las personas que más necesiten. El cliente lo solicita de acuerdo a sus recursos, porque la verdad es que nos acomodamos de esa forma, porque queremos dar un servicio de calidad, pero también dar ese calor humano que la persona, el cliente, el comensal que viene a este lugar se sienta en familia, se sienta como en su casa y pueda decidir, no quiero esto, pero quiero que me prepares esto, entonces ponemos esas opciones con que quiere acompañar el plato. Mi sueño se ha cumplido y yo sé que me están escuchando a través de este medio muy visto en el norte, ¿verdad? Entonces es una buena opción para decirles aquí estamos, queremos dar lo mejor, queremos que nuestros clientes se sientan muy cómodos, que no solo cumplir con sus expectativas, sino superar esas expectativas. Gracias a Dios pues me dio una esposa que le encanta la cocina, le gusta el arte culinario y le gusta innovar, y estamos trabajando de la mano, creo que fuimos unidos por un propósito y ese deseo de servir sobre todas las cosas. De esta manera Luis se enrumba al mundo del emprendedurismo, lo cual está permitiendo salir adelante y cosechar éxitos para su familia. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.